Amigos y amigas, hoy es noche de nominación en casa de los famosos México, pero van a nominar diferente, papá, y ellos no lo esperan. Van a nominar con una dinámica de los chanchitos, los cerditos, los puerquitos, como usted le quiera llamar en su país, van a quebrar uno y ahí le va a salir cómo van a nominar, cosa que ellos no lo esperan. Vamos a ver si les beneficia a algunos o a otros no, hay la suerte, pero déjeme decirle que producción está metiendo manos en el asunto, dando información de afuera para adentro, ¿por qué? Porque el novio que llegó a la noche, el novio de Ricardo, sí le puso dar mensajes en claves, papá. Prácticamente le dijo ya cámbiate tu actitud, yo se lo voy a poner y lo vamos a desglosar, pero prácticamente ya él quedó contento porque ya recibió información. Y ya hoy de la noche a la mañana, qué cosa que en cinco minutos que recibís un mensaje, ya pidiéndole perdón a Karime, que la ama, pero que no se lo podía decir. A Brigitte también hoy ya la ama, mire qué hipocresía, ¿verdad? De la noche a la mañana te dan un mensaje que como quien dice, estás mala, que ellos andan bien, únete a ellos. Y entonces ya el panorama, la hipocresía ya cambia, hoy te amo, le pide perdón a Karime, le pide perdón a Brigitte y las ama, y hasta le dice que se quiere pasar al cuarto tierra. Ay, papá. ¿Y todo por qué? Porque oiga lo que le dijo el novio de él anoche. Para que también te acuerdes de tus meninas, y recuerda que eres una persona que resuelve conflictos, que eres una persona que siempre quiere estar en armonía. Bien claro le dijo, recuerda que tú eres una persona que resuelves conflictos, que le quiso dar ahí, que resolviera las malas intenciones o los problemas que tiene con alguien que los resuelva. Tú eres una persona que resuelve los conflictos. Ok, entonces el tipo no es tonto, ah, tengo que resolver lo malo que ha hecho, si odia a una, pues hay que amarla. Si le faltó el respeto a alguien, hay que pedirle perdón. Ese es un mensaje clave que le dio. Tú eres una persona, recuérdale, si tú eres una persona que te gusta resolver los conflictos, o sea, como que dice, toda la cagada que has hecho, ve y límpiala. Ese es uno. Y escúchelo, lo otro, la otra frase. Que eres una persona que siempre quiere estar en armonía. Y le dijo, tú eres una persona que siempre quieres estar en armonía. O sea, otro mensaje clave, como quien dice, ya no te metas en problema, ya trata mejor de estar en paz, de fingir con todos, o sea, de fingir que está todo bien. Tú eres una persona, le dice, que te gusta estar en armonía. O sea, como quien dice, ya deja los problemas, ya deja las críticas, ya deja de estar metiendo, ya deja de estar haciendo lo malo. Pero, únete a la armonía, porque Mar está siempre en armonía. Entonces, eso le quiso dar entender a él. Tú eres una persona que resuelve los conflictos, le dijo. O sea, tienes que ir, pedir perdón. Y tú eres una persona que te gusta estar en armonía. O sea, resuelve tus desmadres que hiciste y ponte en armonía. O sea, ¿con quién? Con tierra, papá, porque tierra está fuerte. Eso le quiso dar a entender, por lo menos eso es lo que yo entiendo. Y el tipo bien inteligente se fue al baño y ahí estaba Karime y estaba Brigitte. Y va y le dice, perdóname por todo lo que te he hecho y que te he hecho y que te he hecho tanto daño como la canción aquella. Y ahora le dice, hasta me gustaría estar en cuarto tierra, en cuarto mar. Ay, 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 papá. Es que de un momento a otro le cambió el chip. Y le dijo a Adrián Marcelo de que le iba a contar. Todavía Adrián le dijo, ¿entendiste el mensaje que te trajeron? Le dijo, sí, sí lo entendí. Ajá. Y en las flores, en el envoltorio, iban unas letras. Allí iban unas letras. Por fuera bien se ve. Pero ¿saben qué? Que eso lo hizo todo, lo planeó producción. Ah, incluso, y todavía le puedo poner el otro pedazo. Pérenme. Y escucha lo que te dijo Arat. En un mundo de nubes grises, tú eres un arco iris. Así de fácil. Escucha lo que te dijo Arat. Como quien dice, la estás regando con Arat. Ve y escúchalo. Ve y escucha Arat. O sea, Arat te está diciendo lo que tú eres. Entonces, Arat no te está maltratando. Pero Arat está a favor de tuyo. Porque te está diciendo que en medio de tanta luz gris, tú eres un arco iris. O sea, ve y escucha Arat. O sea, lo está mandando que haga las paces con Arat. O sea, el tipo, yo lo entendí así. No sé, ¿verdad? Porque es que mi cerebro trabaja demasiado. Y le veo entonces. Y el tipo, después de todo eso. Ah, que escuche lo que me dijo Arat. Que yo brillo. Entonces, si Arat me da un buen consejo. Es porque él es bueno. Porque toda la persona que te da un buen consejo. Es porque quiere el bien para ti. Pero si te dan un mal consejo. Como lo hace Arat ahí, como lo hace este Marcelo. Ahí ya te chingaste escuchando las cosas que él dice. Arat nunca lo maltrató. Nunca le dijo eso. Siempre le habló con respeto. Y le dijo, tú eres un, en medio de tanta oscuridad. Tú brillas como un, tú brillas. Entonces, eso le quiso dar a entender. Como quien dice, estás en medio de todo el desmadre. Y la estás regando. Pero al final yo sé de que tú, tú puedes brillar. Tú eres, tú eres luz. ¿Por qué? Porque es ser humano. Y de los errores aprenden. Aprendemos. Entonces, como quien dice, puedes salir de allí y puedes brillar. Entonces, el tipo, ni lento ni perezoso. Pero producción se presta. Ahí, porque si producción no le dan chance de que de entre él no tuviera esa información. Y mala onda de producción. Otra cosa que sí se movió, papá. Ya están en todas las redes sociales. Hasta Nicola y este Poncho de Nigre ya salieron. Y varios personajes se han manifestado de que tiene que estar sancionado. Sancionado tiene que estar eliminado porque sí se movió, papá. Se movió. Así es que vamos a ver qué dice la producción, la jefa que se hace sorda mudicida cuando a ella le conviene. Y tal vez no lo va a poner a nominación. Pero si él sale nominado, es mejor que ya salga para afuera, papá. Para que esa información que le dieron no se esté enganchando. Porque así el juego ya no sirve para él. Así a las cabales ya no. ¿Por qué? Porque estás ya, quitas ese personaje, quitas eso, lo tuyo. Y agarras otro personaje hipócritamente. Hablándole bien a los de mar, besándolos y perdoname. Y quiero vivir contigo, que si pito, que si flauta, para cambiarle el chip a la gente. Pero a mí no me lo va a cambiar. No, 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 papá. Yo estoy centrado en lo que estoy. Y si ese tipo llega a una nominación, ya pa' fuera. Así de fácil, así de sencillo. Porque las heridas quedan y cuesta que se cicatricen. Y aunque uno se eche cicatritura y todo, las heridas siempre están. Y las del alma, más. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Así que cuesta curar las heridas del corazón. No me lo van a cambiar tan fácilmente. Así es que el tipo ya empezó. Ya le brillaron los ojos. Ya cambió la actitud. Y bueno, pues hoy ama a Mundo Rey Mundo y a todo mundo. Con que no me ame a mí, con eso es suficiente. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Suscríbase, quédate gratis. Bendiciones.